El río, el suave murmullo de tu sociedad ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Si eres mi muera, mi pago, recorre el salero de ese común cantar Esa tierra, mi herida, todo, todo se olvida El río que viena, la rosa que encalabra Se vestirá de fiesta con su amor y color Y al viento las campanadas mirar que ya no es sufrir Y nunca se las contarán, se contarán su amor La noche que me quieras, este azul es el cielo Y las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Un rayo misterioso No ha ardido en tu plano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!